ok ahora vamos a ver el retorno de inversión en realidad creo que este es un concepto que hayan revisado revisado en otras clases entonces pues vamos rápido el ROI o retorno de inversión básicamente pues es el porcentaje que tú estás obteniendo de tus utilidades con respecto a la inversión que estás realizando va lo único que tienes que hacer es a tu beneficio o a tu ganancia total le restas la inversión y lo divides entre tu inversión ok aquí esta parte funciona igual que en un negocio normal en un negocio físico en donde pues tú después de cierto tiempo debes haber recuperado tu inversión si en realidad no estás recuperando la inversión pues tienes que checar por ahí que estás haciendo de forma incorrecta para darle forma a tu negocio y que te deje inversiones si no te está dejando inversión pues definitivamente no es su negocio la ventaja aquí en el web es que podemos estar haciendo actualizaciones en nuestro sitio para poder hacer que los beneficios se incrementen la inversión aquí normalmente es más en tiempo que económica si recordamos todo parte del número de visitas que tienes mientras más visitas tengas vas a tener más probabilidades de que te compren y la forma en que puedes aumentar tus visitas es mejorando tu sitio web a través de ese sitio posicionamiento orgánico o bien a través de campañas de marketing pero si se trata de generar más beneficios no voy a querer tener más salidas por lo tanto el marketing podríamos como ponerlo en stand by un momento y decir sabes que me voy a poner a hacer a mejorar mi página web sin hacer una inversión económica yo me llevaría a hacer posicionamiento orgánico como mejor el posicionamiento orgánico a través de un estudio de mejorar mi estudio sobre keywords va entonces en estos momentos pues ya ninguno de los conceptos que acabo de utilizar les debe ser como extraño y pues todos sabemos de qué estoy hablando correcto sí súper ok ahora el dropshipping este es un modelo de negocio un tipo de negocio electrónico vamos a ver por ahí distintos distintos tipos como ya hemos revisado anteriormente tenemos por ejemplo el b2b o b2c entonces aquí hay otro otro modelo se llama dropshipping y en este se hace lo que tú haces es implementar tu sitio web tú te vas a encargar de optimizar la tienda de captar clientes de darles atención al cliente y toda esta parte pero el producto en sí no lo vas a tener tú lo van a tener tus proveedores cuando alguien te compre lo que vas a hacer es tú pagarle al proveedor el producto y el proveedor se va a encargar de enviarlo para que llegue hasta la puerta de él del cliente va eso es dropshipping esto es algo como lo que hace por ejemplo claro vídeo claro vídeo no claro shop va colecciona una serie de tiendas en las cuales pues claro vídeo te da atención si hay algún problema con garantía tienes que revisarlos con con ellos directo con claro shop te ponen en stand by y te dicen si nosotros revisamos pasan meses y pues nunca revisa nada hasta que te enojas les hablas se las refrescas y pues ya medio ven que pueden hacer pero pues finalmente ese es el modelo que manejan en claro shop ahora no lo confundan con un marketplace va en un marketplace como el que maneja a mercado libre o amazon las cosas funcionan diferente marketplace es más bien como el equivalente en físico a un tianguis va simplemente varias personas se juntan hacen una tienda entre todos venden sus productos pero cada quien atiende a sus clientes por eso es que aunque mercado libre detiene el dinero hasta que el cliente recibe su producto es el proveedor del producto el que se encarga de atender al cliente por eso si ustedes ponen alguna pregunta ya ven que en mercado libre pueden preguntar por algún producto pero quien les contesta no es mercado libre es el proveedor directamente toda la atención la lleva este el proveedor del producto no no mercado libre en sí entonces esa es una de las diferencias más más grandes respecto al drop shipping ahora hay puntos buenos y hay puntos malos en cuanto al drop shipping de entrada con el drop shipping tu inversión va a ser mucho menor porque ni siquiera estás comprando productos entonces por lo que te tienes que encargar es por estar por estar mejorando la página web para que sea más atractiva para el cliente y aquí la clave va a estar en la relación que tú tengas para con el cliente y pues las desventajas destaca mucho que el margen de venta es mucho menor en este caso pues tú vas a estar ganando seguro porque sólo estás ganando sobre las ventas que sí haces sin hacer una inversión grande entonces ganas seguro ganas pero ganas poquito va ahora no sé ¿tienen dudas con el drop shipping? no profe no profe va ahora tenemos el concepto de one step checkout es un pago final de un solo paso ¿qué es lo que hace este modelo? normalmente cuando tú compras en una tienda seleccionas tu producto o productos te vas al carrito de compras lo checas lo pagas y bueno antes de pagarlo te dicen a dónde te lo quieres enviar este se hace el pago y pues ya esperas tu producto ese es como el ciclo normal el one step checkout lo que hace es proveer una interfaz al usuario una página más amigable que desde un principio al ver tú el producto puedas comprarlo sin estar haciendo tanto show a pesar de que el proceso no es largo si tú este implementas modalidades como el one step checkout el cliente te va a poder pagar más rápido entonces estamos hablando de que un proceso de cinco o seis pasos lo reduces a uno o dos ¿va? y con esto pues va a ser más fácil que tu cliente compre esto lo implementa por ejemplo mercado libre cuando tú no sé ves algún producto por ejemplo este no sé yo veo aquí un smartwatch lo veo y sin hacer ya tanto show puedo comprarlo directamente este botoncito de comprar ahora te ahorra muchos pasos bueno tampoco son tantos pero te los ahorra finalmente a partir de esto pues tú puedes hacer una compra reduciendo los pasos para llevar a cabo la venta ¿va? y pues todo es como más sencillo y ahora uno de los conceptos más importantes es el de los leads ¿va? cuando tú ya tienes un cliente cuando hay alguien interesado realmente en ti y es un cliente potencial a este cliente le vas a llamar lead y todo el trabajo que vas a hacer en torno a tu comercio electrónico va a estar orientado para con ellos si bien te interesa crear nuevos clientes también debes estar muy interesado en que estos clientes no te compren una sola vez entonces tus actividades de enviar por ejemplo mails con las novedades en tu tienda hacer tu página más usable implementar algunas campañas de marketing como el remarketing van a estar enfocadas para este tipo de personas para este tipo de clientes de acuerdo entonces tú vas a tratar de crear más leads de hecho es el digamos que si vamos a sacar estadísticas o indicadores al respecto de costos y los ponemos por niveles el costo por lead sería el costo más alto cuánto te cuesta en total a ti generar un lead aquí podríamos tener el costo más bajo es no sé tu costo por mil impresiones después de ahí generas tus costos por click luego tu costo por adquisición y hasta arriba tu costo por leads de acuerdo chicos preguntas no porque ninguna no va entonces a lo largo de estos días pues hemos estado revisando algunos conceptos que podemos resumir entre estos elementos tenemos conceptos de e-commerce algunos están relacionados con infraestructura tecnológica en este caso los conceptos que están relacionados con infraestructura tecnológica son el concepto de dominio de hosting y de url conceptos relacionados con el área de sistemas content management content content management system google los city call to action ventanitas popup csv files el tracking code big data el customer relationship manager y el erp que te ayuda a generar oa llevar tus recursos una administración de tus recursos dentro de la empresa relacionados con el tema de marketing en un modo digital tienes las conversiones los keywords el keyword research un nicho e-commerce que si logran encontrar van a ser muy buenos y van a crear una muy buena tienda seo posicionamiento orgánico seo que es posicionamiento o campañas a través de marketing city air cpc cpm cpa y cpl son básicamente los costos costo por mil costo por click costo por adquisición y costo por list respectivamente tienen el remarketing o retail retargeting que consisten en que si un cliente ya entró a tu sitio web y decide salirse pues puedas perseguirlo a través de anuncios en otras páginas y tienen el c ro conceptos relacionados directamente con los negocios o con modelos de negocios b2b b2c el roi tu retorno de la inversión y tienen el dropshipping otros conceptos ux user experience de experiencia de usuario que se enfoca a mejorar tu página web para que visualmente sea más intuitiva y el cliente no necesite grandes conocimientos para que tú puedas hacer que él lleve a cabo una compra la ley orgánica de protección de datos ian que es el código de barras en el cual se indica el tipo de producto la procedencia y a partir de estos puedes generar una basecita de datos con no sé precios de los productos logística inversa tú llevas a cabo una logística respecto a cómo vas a entregar tus productos pero tienes que pensar también cómo el cliente te va a devolver un producto picking packing el one step checkout y los conceptos como el list alguna duda con alguno de estos conceptos chicos no profe ok entonces si les puedo decir saquen un papelito solo quiero ver sus lápices y y este y hojitas en sobre su ¿cómo se llaman? ¿butaca? ¿pupitres? ¿qué tienen en UPMH? costales iba a ser un chiste pero no la gente de Tula se podría enojar este no lo haga ya sé ok bueno modelos de negocios vimos ya algunos ¿va? pero vamos a ver otros entonces en modelos de negocios tenemos cinco que son como los más sobresalientes entonces tenemos el B2C que es como el más común es un business to customer en donde tu negocio vendes directo a clientes finales clientes que ya van a estar ahí como como comprando directo ¿no? tenemos B2B que en donde tu negocio vendes a a otros negocios tus clientes son directamente otros negocios normalmente estos son empresas que hacen como transacciones o que venden al mayoreo ¿va? tenemos dropshipping en donde el dueño del negocio electrónico se encarga de llevar toda la relación con el cliente pero una vez que se logra la venta ya el proveedor es el que perdón entrega el producto ¿de acuerdo chicos? ahora hay otros dos que no hemos visto uno de ellos es el marketplace el marketplace es por ejemplo amazon es por ejemplo mercado libre en donde lo que sucede es que varias personas como que se juntan o tú pones tu negocio pero tú eres solo como una fachada toda la relación con el cliente todo la el alta baja de productos que se estén dando los hacen directamente los proveedores por eso es que les decía que es como un tianguis pero en un modo digital ¿va? tenemos también el sistema de afiliados este es un sistema que te deja menos ingresos pero tampoco tienes que hacer mucho en el sistema de afiliados tú puedes tener por ejemplo tu blog vamos a pensar que por ejemplo no sé Diana Laura ¿sí estás Diana? falta Diana Laura ok me acaba de mandar mensaje que lo escucha pero tiene problemas ¿me escucha? sí te escucho Diana tenía grabada una tecla pero ya Diana ¿cuál es el tema que más te apasiona? aquel tema del que siempre hablas la verdad no es por ser aquí este querer quedar bien pero sí me apasiona mucho el comercio electrónico la verdad ok ¿o vuelo a la escuela? no, no, no en general bueno, sí puede ser o sea, si te gusta el comercio está bien entonces imagínense que Diana crea un blog en donde no sé una vez a la semana o dos veces por semana publica un artículo interesante y entonces con el paso del tiempo ella va teniendo seguidores de su blog lo que Diana puede hacer es que si por ejemplo a Diana le gusta el comercio electrónico o su tema principal es el comercio electrónico puede ponerse en contacto con Google AdSense y decir sabes que Google yo ya tengo cierta cantidad de vistas en mi blog entonces voy a mostrar anuncios y aquí lo que sucede es que Google le dice sí, sabes que tu sitio web necesita tener espacios de tantas dimensiones para que ahí pongamos los anuncios y te pasan un código sobre este código tú puedes implementar tu sitio web para que se muestren anuncios entonces por cada impresión que tú hagas de un anuncio Google los va contabilizando y a partir de esto pues Diana puede ir generando dinero ¿va? te deja muy poco en realidad muchas veces a un cliente por una campaña en costos por mil yo creo que cada impresión le debe costar como un centavo de dólar entonces pues si a ti si eso es lo que Google le está cobrando al cliente pues a ti por cada impresión te van a pagar no sé punto veinticinco centavos de dólar es muy poco pero si tienes muchas vistas pues va a estar súper bien porque sin hacer nada vas a estar generando dinero ¿va? y mientras más actualizado tengas tu sitio web pues vas a ir consiguiendo más seguidores y estos al mismo tiempo van a estar pues entrando a tu página y haciendo que se generen más impresiones de los anuncios que estés haciendo por ahí como dato importante chicos para para que vean qué tanto deja el sistema de afiliados la empresa en donde yo estoy yo estoy ahí desde hace como seis años inicia siendo una empresa o bueno al menos cuando yo entré era una empresa que se dedicaba a llevar periódicos en formato electrónico en estos periódicos teníamos alrededor de ciento treinta pero allá los periódicos tienden a no ser tan grandes entonces pues puedes tener así algo equivalente a el sol de tizayuca que pues ni va a publicar historias y bien poquita gente los va a leer pero también tenemos periódicos más grandes algunos en Nueva York en Los Ángeles y en Denver que es la sede de la empresa en Denver si tenemos el periódico más grande que es el Denver Post y si recibe como muchas visitas aquí la situación es que todos los sueldos y salarios de toda la empresa se pagaban solo por Google Ads ¿va? no llevábamos nosotros campañas en ese entonces solo mostrábamos anuncios como todos los periódicos y a partir de eso se pagaban sueldos completos de todos las percepciones que nosotros recibíamos eran las percepciones que nosotros recibíamos a partir de el no sé de suscripciones representaban si acaso el 5% de todos los ingresos si acaso entonces pues sí sí deja mostrar anuncios ¿va? pero para ello pues ya necesitas tener seguidores en ese entonces pues había un equipo de trabajo que se encargaba de llevar la página web otro que se encargaba de llevar la página web para móviles otro que otro equipo desarrollaba las aplicaciones de cada uno de los periódicos para ver las las noticias y así entonces eso solo del lado de tecnologías de la información todavía del lado de marketing del lado de los editores del lado no sé del lado administrativo había este pues mil y un personas ¿no? entonces pues sí 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 deja deja tanto que pues ahora ya mejor nos dedicamos a llevar campañas publicitarias en diferentes elementos ¿va? seguimos teniendo los periódicos sí pero ahora también llevamos campañas ¿preguntas chicos? no profe bueno todo esto el tipo de cambios en dólar ¿cómo? todo lo que nos ha dicho es en dólar ¿no? ahorita lo que les dije sí ok sí porque bueno me imagino que google ads y todo eso nos lo cobran en precio pues en dólares no depende del país en el que lo estés haciendo actualmente si se pone al tipo de país sí ah ok 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 sí de hecho pues google tienen la infraestructura necesaria para decirte para hacer cambios de moneda sin problema ¿no? también tú puedes generar una campaña por ejemplo en google en donde aunque google es mundial tú puedes dirigir tu campaña solo a una región ¿va? y decir ¿sabes qué? sí google me interesa que este hagas publicidad de los productos que vendo pero pues me interesa que nada más se vendan o que nada más se los muestres a gente de Tizayuca y de Tolcayuca ¿no? por decir algo y google lo muestra solo a personas que físicamente están en Tizayuca o en Tolcayuca así sin problemas entonces pues si llegan a ese nivel pues con mayor razón pueden hacer un cambio de moneda sin problema tú pagas en pesos ellos te dan un precio en pesos todo así como bien yo les hablo aquí de dólares porque es lo que están manejando en la empresa en donde estoy ¿no? ¿conocen el instituto canadiense en Tizayuca o han oído hablar de ese instituto? obvio ese instituto el fin de semana si no mal recuerdo si está llevando a cabo campañas ellos llevan ahorita una campaña a través de youtube entonces pues entre video y video pues te avientas ahí el anuncio de la escuelita ¿no? este yo lo vi digo no lo sé porque lo haya hecho o porque conozca alguien de ahí la verdad cero que ver pero este pues sí estaba con mis sobrinos viendo unos videínes y pues ahí sale en la pantallota ¿no? este el anuncio me llamó la atención porque pues es una escuelilla de por acá ¿no? pero por ejemplo nosotros bueno yo me metí a ver su clase la vez pasada ve que lo sube a youtube y sale igual pues ¿cómo se llama? pues anuncios ahí por cada anuncio ¿a usted le está generando algo? ¿sobre mis clases? no en su clase salió un anuncio ¿en su clase de quién? ¿en la mía? pues sí no 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 me genera ingresos Iñaki no me genera ingresos en primera porque los los videos que yo cargo de ustedes son están marcados como educativos entonces no todos los educativos son ¿cómo se llama? se me fue la palabra lucrativos perdón lucrativos ajá sí pero pero hay una una forma específica de llamarlo como comercializables algo así ¿se me fue la palabra? ¿mandé? ¿creditables? no no hay otro concepto ¿monetizables? monetizables sí 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 YouTube los maneja como monetizables entonces aparte para que tú seas monetizable y empieces a generar dinero debes tener si no mal recuerdo mil subscriptores a tu canal yo con trabajos llego a 10 si acaso entonces necesitas tener creo que al menos 10 mil subscriptores y cuatro mil horas de video arriba entonces pues no o sea a pesar de que les cargo las clases y van como dobles pues no si acaso que tendré 300 horas y eso ya es mucho ¿no? entonces un YouTuber tuvo que haber pasado todo eso conseguirse sus mil seguidores y cargar gratuitamente bueno antes de monetizar pues al menos cuatro mil horas de video lo cual la verdad está de hueva creo que ahí es cuando te das cuenta que realmente los YouTubers pues no tienen nada que hacer ¿no? o sea quien en su sano juicio se pone a hacer tanto video hablando de tarugadas la verdad entonces este pues no los anuncios que ustedes ven en mis videos no me monetizan a mí ¿va? tampoco tengo problema finalmente de algún lado tiene que salir el pago por el servicio de infraestructura que estoy utilizando ellos están almacenando mis videos y se los están haciendo llegar a ustedes de una forma pues más fácil si el día de mañana cambian los formatos de video y resulta que hay que hacer toda una gran operación informática para que ustedes puedan ver un video la verdad es algo que a mí no me preocupa porque finalmente youtube se va a encargar de hacer las conversiones necesarias para que ustedes puedan ver mi página no se va a caer ustedes van a tener el acceso a youtube de forma ilimitada en cambio si yo lo tuviera si yo tuviera esos videos en un servidor propio o de hosting tendría yo que pagar por esa infraestructura si la página se cae o algo por el estilo pues ustedes no tendrían acceso y la verdad son cosas de las que me olvido y como no me interesa monetizarlo no hay como problema no me lo ahorro va ejemplos b2c tenemos por aquí un ejemplo de una empresa que se llama próxima desarrollos entonces ellos tienen una paginita web lo que se dedican es a vender lotes terrenos pero en la zona de yucatán por cierto los terrenos están baratísimos perdidos del mundo pero baratísimos por ahí si les interesa y les late este entonces están están súper bien ¿no? entonces es b2c porque vende directo al cliente ejemplos b2b es venta a otros negocios por ejemplo compu care compu care vende a otras empresas equipos de cómputo y los hace como a mayoristas de este modo pues tiene buenos ingresos porque vende al mayoreo vende mucho si vendiera a los precios que vende pero un producto como el menudeo la verdad es que no le quedaría nada dropshipping el modelo de dropshipping simplemente el cliente entra a tu tienda selecciona lo que quiere comprar una vez que lo compra a través de a través de tu plataforma se procesa el pago una vez que ya te lo paga tú envías una orden a a tu proveedor para que le envíe el producto al cliente y ya el proveedor es el que se encarga de hacerle llegar el producto al cliente y así se lleva a cabo el ciclo con dropshipping sistemas de afiliados aquí les pongo un ejemplo del informático ninja en donde habla el de una tablet de 10 pulgadas este es como el blog entonces pues básicamente habla sobre tablets y resulta que hace promoción él está ligado con amazon directamente entonces en su blog muestra anuncios de amazon todavía limpias el artículo y estás viendo qué tablet puedes comprar y a lo largo de todo el de todo el blog hay anuncios y anuncios y anuncios y anuncios y sobre estos anuncios pues él va a recibir cierta cantidad de dinero así funciona el sistema de afiliados va marketplace ya saben está amazon está mercado libre ahora qué tipo de comerciante e-commerce quieres ser qué te interesa si tú ya tienes un sueldo y quieres ganarte algo extra algo que entre tus demás pues no hagas nada trabaja con una tienda que ya existe prueba en un marketplace simplemente quieres ingresos extra y ya ahora si quieres ganar un sueldo por ejemplo imagínate que quieres ganar un sueldo de 20 mil pesos tienes el margen con el que tienes que contar es de más o menos 30% esto significa que para que tú ganes 20 mil pesos mensuales tienes que vender al menos 180 mil pesos entonces tu trabajo va a consistir en mejorar tu página y hacer todo lo necesario para que tú captes clientes a los cuales les puedas vender esos 180 mil pesos mensuales va ahora si lo que quieres es ganar mucho dinero pues vuélvete empresario y no emprendedor este pues dependiendo de la zona de cómo quieran trabajar y de qué tan activos por decirlo de alguna forma sean pues pueden alcanzar ganar un sueldo actualmente ustedes están trabajando un producto es un producto que ustedes están pensando comercializar y que ustedes mismos están pensando en desarrollar eso les puede dar un margen más alto de ventas entonces quizás en lugar de tener que vender 180 mil pesos mensuales pues tengan que vender no sé quizás solo 100 mil pesos aún así pues siguen siendo cantidades altas pero si cuentan con una buena página web a la que le inviertan bien inicialmente en tiempo pues creo que pueden lograrlo ahora cómo se crea un negocio e-commerce el proceso no es tan complicado no es tan pesado como con un negocio físico básicamente el registro ante hacienda es el mismo ese no cambia pero pues si es diferente en el aspecto de que tampoco necesitan tener una licencia por uso de suelo no necesitan tener tantos clientes inicialmente entonces esto reduce el modelo de negocio a que lo primero que tienen que hacer es crear su negocio y su estrategia ese siempre es importante la estrategia para trabajo en línea posteriormente van a crear su plataforma esto va a ser para gestionar hacer la gestión de sus clientes y sus procesos hay muchas plataformas actualmente con las que pueden trabajar y muchas de ellas son completamente gratuitas como la que vamos a utilizar para nuestro negocio de utilizando wordpress y wordpress wordpress y el plugin que se llama woocommerce pero pues hay muchas que vamos a ir revisando una vez que ya tienes tu plataforma que ya tienes tu tienda funcionando en línea de forma adecuada pues lo que vas a hacer es captar y fidelizar clientes y ese ya va a ser un trabajo recursivo que vas a estar haciendo de forma continua ya nada más te dedicas a captar y fidelizar clientes ahora por aquí les dejo algunos artículos ya medios viejones pero pues igual y les ayudan un poquito a comprender cómo está actualmente el sistema en México para con comercio electrónico y este link asociación mexicana de venta online es una página en donde constantemente se suben reportes interesantes por ahí se pueden ir directo a esta página o nosotros en canvas les puse algunos links hacia las publicaciones del AMBO y hay uno dos tres cuatro cinco seis siete reportes que quiero que revisen no les pido que se los aprendan denles una ojeada para ver cómo está el sector comercial en bueno sector comercial pero en digital es decir comercio electrónico en méxico entonces aquí en el en el sitio pues hay veinte mil estudios es algo así como la profeco pero para comercio electrónico entonces los reportes que me interesa que vean este pues hay por ahí un ebook para crear su tienda e-commerce en diferentes plataformas la verdad es que está chafón el ebook pero pues al menos pueden conocer diferentes tiendas o diferentes plataformas hay un estudio de los KPIs de logística en venta online el importe impacto de COVID-19 en venta online en México cómo afectó un estudio sobre venta online en pymes durante 2021 o lo que llevamos de él el libro blanco de las plataformas para comercio electrónico 2021 este está muy relacionado con el primero un estudio sobre venta online en México 2021 y el libro blanco de los marketplaces en durante 2021 para que vean que no todo es ¿cómo se llama? no no todo es Amazon y Mercado Libre aunque son los grandotes en marketplace pues tampoco son los únicos ¿va? ¿dudas chicos? No profesor va pues andamos corriendo en tiempo chicos entonces los veo el día viernes ¿va? Sí profesor nos vemos nos vemos nos vemos chicos que tengan un día excelente igualmente profesor igualmente ¿sabes profesor ? ahora hasta luego profe nos vemos ni aquí ya despierta yo ya estoy despierto hasta me despedí y el único que participó en toda la clase ay ese que no es cierto está bueno profe hasta luego corre